Si en algo creemos, es en nuestra amistad, pues con amigos confiables, se hace hermandad Si tiene muchos problemas, o siente soledad, aunque se enoje, lo quieres de verdad Por eso no pienses, que es el malo, ya bien sabemos, corre sin parar Y del futuro, muy inseguro, mas no debemos ayudar La amistad, es amar, y los problemas, soportar, pues la amistad, al final, es apoyarse, con confianza total Aquí nos tendrás Mucho tiempo llevamos, juntos al caminar, y si hay complicaciones, las haremos pasar Por eso vamos, apoyarlo También defenderlo, todo sin duda Estar a su lado, darle la mano, amigos por siempre, vamos ya La amistad, es amar, y en problemas, ayudar, pues la amistad, al final, es apoyarse, con confianza total Aquí nos tendrás Los amigos, así se ayudan, los amigos, jamás se dudan, nunca dejarás caer a tu hermano, siempre tú, le darás la mano Dudas hay, mas las resuelves, el amor, pues se devuelve, con tus amigos habrá confianza, juntos se tienen mucha esperanza La amistad, es amar, y en problemas, ayudar, pues la amistad, al final, es apoyarse, con confianza total Aquí nos tendrás